Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. ¡Cuál de un aplauso para mí! ¡Gracias!